Como yo lo sé, vemos, Yoha era un hombre provee. Un día, dijeron algunos que iban a ir a visitarlos. Cuando Yoha supo que iba a tener musafides, se empezó a hacer telashan, porque él no tenía todo lo que había menester en su casa para preparar una buena comida. Vido que no tenía un tengeré bastante grande, tengeré o podemos decir caldera. ¿Cuál lo que haga fue ante el vecino? Dice al vecino, mira, vecino, yo voy a tener musafides y tengo que guisar una buena comida y no tengo tengeré bastante grande. ¿Me puedes emprestar un tengeré? Dice el vecino que ya no está muy contenta de hacer esto. Dice, bueno, ya te empresto. Yoha toma la caldera, se la lleva a casa y la mujer guisa una buena comida, vienen los musafides, comen, se van. Y pasa el día, pasa la semana y Yoha no da el tengeré atrás, no se lo da al vecino. Finalmente el vecino ya piensa que es tiempo que se lo dé. Va ante Yoha y le dice, ¿cuál lo aconteció con el tengeré mío? Ah, dice Yoha, tengo muy buen jaber, un mushté. ¿Cuál es? Dice el vecino. Dice, el tengeré parió. Le mostra el tengeré con un tengerico adentro y dice, No, ¿viste? El tengeré parió. El vecino dice, buen bobo. ¿Es posible que tengeré para? Ah, más bobo eres. Toma el tengeré con el tengerico y se lo lleva a casa. Pasa unos meses y llené, quieren venir musafides ante Yoha. Cuál es lo que haga, va a llenar ante el vecino. Esta vez el vecino está muy contento de darle tengeré, porque le va a venir regalo, ¿no? Y le da el tengeré. Yoha se lo lleva a casa y se hace la fiesta. Los musafides se van y Amah no se lo da atrás del tengeré. Viene el vecino con grande alegría porque le va a dar otro regalo. Dice, Yoha, ¿dónde está mi tengeré? Ah, Yoha, dice Yoha. No demandes. El tengeré se murió. Se murió, dice el vecino. ¿El tengeré se puede morir? Eh, dice Yoha. Si puede parir, ¿de qué que no pueda morir? ¡Suscríbete al canal!